El ingeniero Rafael Mortarotti nos está esperando. Rafa, querido, tanto tiempo. Buen día, ¿cómo anda, maestro? ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? Buen día, buen día a toda la gente. Qué gusto verte, Rafa. ¿Todo bien? ¿Llovió por Tucumán y alrededores? Sí, raro, raro, pero llovió. No suele pasar eso en octubre en nuestra zona. Tuvimos lindas lluvias. En realidad fue una lluvia de varios días, muy despacio, marcó lindos volúmenes. Te diría, depende de la zona, entre 60 y zona que llegaron a 120 milímetros. Así que la verdad que se ve todo verde ahora, poco volumen, por supuesto, no hay volumen, pero todo verde, digamos. Así que, bueno, por lo menos fue auspicioso el arranque. Qué lindo, bueno, qué buena noticia. Rafa, ustedes también son, y vos me corregís, si digo alguna cosa que no es, si las cuestiones productivas para ustedes se han cambiado en los últimos tiempos, pero hasta donde yo sé, ustedes además son productores de caña, ¿verdad? Sí, 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 sí. Nosotros somos un grupo familiar, un grupo empresarial, que tenemos tres, cuatro unidades de negocio, hacemos citricultura, proceso completo del limón, hacemos caña de azúcar, hacemos, bueno, ganadería, por lo que nos conocemos, y también hacemos agricultura en distintas provincias, así que sí, sí, somos cañeros también. La caña depende del valor del azúcar o depende también de lo que está pasando con los biocombustibles, teniendo en cuenta que en algún momento fue muy importante la provisión de caña para biocombustibles, que están atravesando un momento medio crítico, tengo entendido, ¿no? Claro, el problema, el problema, la caña, el valor del producto final de la caña de azúcar ahora son dos, son el alcohol y el azúcar. Nosotros somos fundamentalmente, en el país somos fundamentalmente productores de azúcar y no de alcohol como en Brasil, esa es la gran diferencia, ellos están volcados fundamentalmente al alcohol y el excedente se produce azúcar. Nosotros somos al revés, producimos mucha azúcar y recién hay una industria incipiente del alcohol. El problema del alcohol es que el precio del alcohol está fijado por el gobierno, a pesar de que somos tan libertarios, ahora sigue estando fijado por el gobierno. Ah, mira. Entonces, sí. Entonces, si está fijado por el gobierno, tiene un techo para no incrementar el costo del combustible, entonces la verdad que tanto el alcohol que venga de caña de azúcar o el que viene del maíz está sufriendo la misma situación, ¿no es cierto? Hoy, en lo que sí es un, el azúcar es un producto muy sensible a la sobreoferta, hemos tenido el año pasado un déficit muy importante de azúcar, por lo tanto, valió mucho la bolsa, para que ustedes se den cuenta, en diciembre del año pasado la bolsa de azúcar valía 30.000 pesos, una bolsa de azúcar iba incluido y hoy día está en 22.000 pesos después de toda la inflación de lo que nos ha pegado este año. Entonces, hay un tema de falta de consumo importante por la recesión, el azúcar tiene dos destinos, uno es el destino que va al hogar, que eso no va a cambiar según el precio, el consumo, pero sí baja mucho lo que es el azúcar industrial, lo que se consume en la industria por la recesión, ahí sí hay un problema importante, vamos a ver que se empieza a recuperar la economía, seguramente se va a empezar a tonificar de nuevo. Qué pena esto que estás marcando vos, con respecto a la matriz que tiene la caña de azúcar en la Argentina en contraste con lo que pasa en Brasil, vos sabés que bueno, nosotros tuvimos con vos la posibilidad de compartir una recorrida por San Pablo donde están esas alcoholeras brasileñas que son monumentales, que procesan toda la caña de azúcar, con lo cual el subproducto, el bagazo va para producción de carne después. Y vi algo parecido en el Mato Grosso con el maíz, que procesan obviamente el maíz, prácticamente el maíz no se lo dan de comer a la hacienda, lo procesan para hacer bioetanol, con lo cual tienen una alternativa muy interesante. y el precio lo fijan los privados, es oferta y demanda entre la industria y la petrolera que tiene que cortar sí o sí por ley con más del 20% de este alcohol que viene justamente de la producción agrícola. ¿Qué recorrido tiene la Argentina para cambiar cosas esenciales de fondo? Digo, para desarrollar, no para perjudicar al consumidor y levantarle el precio del azúcar, sino para desarrollar la industria que no está desarrollada como si en Brasil en este caso, ¿no? Sí, la interacción de la industria con la parte agropecuaria que vos estás planteando el caso del maíz burlando alcohol, digamos, que es un win-win, digamos, y mucho más cuando más te alejas del puerto, digamos, donde nosotros tenemos hoy día un maíz de 180.000 pesos que tenés no menos de 50, 52.000 pesos de flete, digamos, te podés imaginar si ese maíz vos lo transformás sacándole el alcohol y la burlanda haciendo la carne en el norte, la verdad que la relación es importantísima, lo que pasa es que tienen que estar las reglas claras para que vos al alcohol los puedas vender y no que te digan no, tu alcohol vale 5 o 10 o 1 o no, no vendás, entonces, bueno, ahí empieza a pararse los engranajes, digamos, es un tema de visión macro que todavía uno entiende la situación en la que está el país, pero bueno, le falta todavía a este nuevo gobierno ampliar la mirada hacia ese punto, ¿no? Una introducción con Rafa Mortarotti para entender dónde está trabajando y cómo trabaja para producir carne. Los números del corral hoy, ¿cómo son, Rafa? los números son muy difíciles, Silvio, este, el número es muy fino, todo depende cómo uno está posicionado con respecto a ciertos tipos de alimentos, cuando vos ves los costos, nosotros en el norte tenemos de los cuatro productos para engordar, tenemos, tenemos dos, tenemos la fibra y tenemos la energía, la proteína no la tenemos, la tenemos que traer o comprar o producirla, que estamos, nosotros estamos en un proceso en ese sentido, y bueno, los concentrados que no, va a parte, Cuando uno tiene una producción barata de energía y una fibra barata, bueno, el negocio fluye, por más que uno en el en el monto de la, en el número que uno pone en el simulador para calcular los costos, ponga costos de oportunidad, el negocio va subiendo. Hoy por hoy es un número difícil y donde creo que el otro día estábamos en la reunión de la cámara de Fidlot en Salta con los directores y conversando en este tema y lo que hablábamos era que hoy día la matriz productiva ha cambiado, antes se ganaba plata por estar, por estar en el negocio, por tomar créditos baratos, porque la inflación te cubría los errores, hoy día eso ha cambiado totalmente y a futuro va a ser peor todavía. Hoy día el negocio ha pasado a ser un tema netamente productivo y donde uno tiene que trabajar muchísimo con una gran gran lupa puesta en lo que es el tema de los costos y ahí donde va a estar la diferencia entre si uno sobrevive o no sobrevive en este negocio. Ante la economía, el mismo desastre de la economía hacía que uno gane plata por afuera. El desarreglo te arreglaba, el desarreglo te arreglaba. Exactamente. Era un negocio financiero más que productivo. La producción era pura y exclusivamente una forma de ganar plata, no ganar plata por producción si no era la justificación porque vos ganabas plata afuera. Ganabas plata con los bancos, ganabas plata con crédito, se te licuaban las deudas, se ha ganado mucha plata así, agricultura, vos has sembrado una agricultura el año pasado con un dólar de 3.50 y cosechaste con un dólar de 8.90, esas 3.50 lo especificaste en deuda en peso a tasa que creían que era usuraria en ese momento y después fueron regaladas. Entonces todo eso cambió y el productor que no o mil de opinión ¿no es cierto? El productor que no entienda que no vea eso que no entienda que esto ha cambiado radicalmente por lo menos mientras esté de gobierno donde el Crowley Pex era un 2% y no más con suerte o el 1.5 y donde uno tiene que trabajar muy fuerte en el tema de los costos para ser competitivo y ahí es donde uno empieza con los problemas que planteábamos con el tema del costo ¿no es cierto? Es decir cuando vos tenés un costo que no lo manejas vos porque impuesto ejemplo el expler de soja los concentrados el tipo de cosas bueno ahí los números empiezan a ser más costa arriba ¿no? Rafael Julio te saluda ¿cómo estás? Buen día Hola Julio ¿cómo estás? El que compre hoy Invernada y había cuenta de esto que decís que hay que ser más eficientes si vos ves el precio de Invernada y el precio del gordo hoy no podrías comprar pero los que compran desde hoy ¿saldrán ya con precio nuevo de gordo? Bueno a mí me gustaría hacerte una pregunta ¿cuál es el precio nuevo del gordo y cuándo? Porque digamos ahí está el tema digamos así a ver tiene que haber un reacomodamiento del gordo pero la verdad que el precio del gordo para que se acomode al valor que la gente está pagando en Invernada tiene que ser entre un 30 o 35% y no sé si el gordo va a subir más de un 15 o un 20 porque la verdad que la situación si bien esto está empezando a mejorar la calle sigue estando muy dura digamos se vende muy bien se vendió muy bien el día de la madre pero digamos la semana siguiente se vendió poco está pasando eso digamos no es que no estamos en una economía floreciendo donde el mostrador puede absorber los incrementos de la carga y el otro tema es lo que vos decís digamos también estás comprando hoy para cuándo digamos estás comprando un ovillito rescriado para directamente el feedlock y salís en el no sé cuántos meses tenga cada uno del negocio o estás comprando para mandar a campo para ver qué pasa el año que viene hoy el número cuando lo analizás perdés plata comprando y poniendo todos los costos poniendo fletes comisiones bla 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 perdés plata en el caso nuestro nosotros tenemos nosotros hacemos ciclo completo hacemos prácticamente no compro este este año he comprado creo que una sola tropa yo no compro porque cuando planteo el número de comprar y hacer la evaluación del número financiero perdón el número económico y financiero de lo que cuesta por más que la plata ahora cuesta menos que lo que costaba antes y bueno y las expectativas de subas no son tal para que cubra la inversión que estoy haciendo con esa tropa que estoy comprando es un número es un número difícil tiene que traccionar mucho la exportación este la exportación no es para cualquiera no es que uno no la pueda hacer que si la hace pero la verdad que la exportación tienen otros otros tiempos de pago tienen otras posibilidades de facturación como le dicen aquí en el norte este y bueno es que es real digamos son distintos son distintos negocios nosotros estamos abocados intentando el negocio full time de exportación pero la verdad que es muy difícil llegar a esos mercados impecable como siempre rafa la última y cortita todavía hay mucha hacienda en los corrales tucumanos o ya se empieza a percibir que ha decantado mucha de esa oferta y ya nos vamos quedando con menos mira nosotros los corrales tucumanos tucumanos digamos no somos tanto y está habiendo una baja de lo que se cargó a medida que se va vendiendo se va descargando te diría que quizás yo veo no tan rápido como en los que estoy hablando con amigos del sur del norte de Santa Fe de Córdoba quizás aquí tengamos un poquito más de cita pero nosotros no representamos volumen sí creo que hay una hay una baja hay una baja porque no hubo más entrada entonces la venta está provocando la merma sería así y en esta época ya tropas prácticamente no hay y la verdad es que si te aparece una tropa ya con estas lluvias que hemos tenido uno piensa obligatoriamente en ir a hacer kilos baratos para para diluir esos kilos caros del filtro ¿no es cierto? que son totalmente necesarios para tener un producto de calidad pero necesitas ponerle más kilos a campo para poder diluir esa inversión del ternero un gusto verte Rafa te mando un gran abrazo espero nos encontremos en el momento te mando un abrazo grande Silvio Julio muchísimas gracias por la invitación al programa el ingeniero Rafa Mortarotti hombre de Tucumán que tiene muchas alternativas productivas allí en Tucumán pero que también hace cabaña y carne ciclo completo un saludo ¡Suscríbete al canal!